Ante la presencia de la tormenta tropical Franklin, las autoridades federales activaron la alerta roja para el norte y este de Puebla, norte y este de Tlaxcala y este de Hidalgo, mientras que continúa para Veracruz aunque en fase de alejamiento. En su reporte más reciente, el sistema de alerta temprana de ciclón tropical de la Secretaría de Gobernación indicó que en alerta naranja se encuentran el centro, oeste y norte de Hidalgo, centro sur y oeste de Tlaxcala, centro, oeste, sureste y suroeste de Puebla, así como norte y noroeste de Oaxaca. La alerta amarilla por aproximación se determinó en Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y centro, sur, este, suroeste y oeste de Oaxaca, mientras que por alejamiento en Tabasco y en el sureste y suroeste de Tamaulipas. La dependencia señaló que se prevén tormentas fuertes con puntuales muy fuertes en Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Morelos y Ciudad de México, además de intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en Aguascalientes, Zacatecas, sur de Durango y sur de Sinaloa. Por ello, pidió a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas, alistar su plan familiar de protección civil y atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. A la navegación marítima y aérea, le recomendó tener precaución en las inmediaciones del sistema y atender indicaciones de las autoridades federales. Notimex.